¿Cómo te vas? En silencio la pregunta entre tú y yo ¿Eres feliz? Vine a engañar Porque a mi cuenta El amor no me ha dado ¿Qué pendejas estamos, mija? ¿Cómo le ibas a confesar a estos fotos que no te volviste a enamorar, mija? ¿Por eso se inflaron los cabrones, eh? Por eso muy chingones, ya me voy, quiero un tiempo No, mija, ahorita cortas con tu banco Y a la semana agarras un picho hondureño, el crucero, eh Te tomas una foto, aquí me siento mi vida Así es, mija Gracias, cabrón ¿Qué cantábamos? Detrás de mi ventana Yo pasaba mañana En la espera de la noche Me descapo Me descoce Para que estén Ocupan estos güeyes de escotarnos Para excitarse, mija Si con abrigo que tú eras los cotos Tan peor que el pinche eláceo de allá de la Habana, los perros Y te veías cantando tu canción detrás de tu ventana vieja que tenías en aquellos años de varilla Esas que desoldaba tu papá, eh, cuando se le olvidaban las llaves a puñetas adentro, mija Y si eras jodida, tenías la calcamonía, este hogar es católico, ah Eso era, mija Por eso hay tantas pinches viejas inseguras, mija Hay operadas aquí, mija No, qué bueno para no cagarla Lo primero que empieza a operarse una mujer es la nariz, mija Y te dice Me voy a operar porque no respiro ni en puro pedo Te sientes pinocho, mamonía De la nariz te pasas a los cachetes De los cachetes a la papada De la papada a las chiches ¿Cuándo has visto que una que se opere las mudas y se las tape, mija? No, porque es piruja Y los vatos también puñetas dicen No, yo a mi vieja le pere la chiche porque pa' mí Pa' ti o pa' toda la comedia, güey, eh No, mija De la chiche te vas a la liposucción Luego te pasas la grasa a la cola, te quedas posuda, eh Y está bien, mija Vean Siéntete bonita por todo lo que has invertido en billete, mija Y abrigaste la vida en un quirófano, mija Oye, mija, pero si invierte pa' ganar Pero si te operaste pa' ganar en el pinche mercadito de Apodaca Comiéndote una fruta podrida Con chantilly chingado frujoso de quesos y cosas Con dos galletas perdedoras marías Pa' eso te operaste perdeja Espérate pa' que te quedes con un pinche mercadito de allá de Chipique Malito a su próstata que tenga la pipi de lado ¿Algún testimonio? ¡Dale esa foto! Ya, porque no me dejan entrar con la gente Y menos con los de adelante que pagan más Mis respetos pa' ustedes, eh Los de atrás se me valen que esos son no cristian, eh ¿Cómo está mi señora? Dispénseme algún recogulario, mija Pero pues es que estos huercos me hacen hacer No, mija, fíjate No te arriesgues, mija Acepta tu cuerpo, mija Aceptate, mija ¿Tú crees que si hubiera una operación panchirril Estos cabrones se operaban, mija? Si con una gripa ¡Intername, gorda, intername! Se incapacitan en los fotos ¿Cuántos incapacitados hubo después de la chica? Partido de fútbol, mija ¡Cuches huevones! ¡Giñac! Hoy está Giñac acá con una nalga en Europa Y los pendejos aquí tomándose una piña colada desde las nueve ¡Vámonos, mija! Caliente, caliente la pincha cerveza, eh ¡No, mija! Fíjate Y sería maravilloso Tener una operación del chirrín de estos cabrones, mija No me vayan a salir como una señora del topo Sí, hay una operación del chirrín Me dije, pues a tu nivel no, perra En el Seguro Popular no abarca, eh Porque tú lo viste en Discovery El único mes que tuviste, Easy Entonces Le dije que mi show era pa' gente triunfadora Yo sé que las perdedoras están... Como quiera nunca me vas a poder pagar Entonces Fíjate, mija Y sería maravilloso llevar estos cabrones, ¿a poco? Pero imagínate llevarlo al cirujano Doctor, me le pone 60 centímetros a mi gorro Y desenroscable Sí Así cuando te diga Eh, me voy a una cabrazada, préstame, la voy a pagar Sí ¿Algún testimonio? No, mija Es una comedia Ahorita que cualquier pendejo sube videos Y es comediante, ¿verdad, mija? Este... Entonces... Fíjate... No, mija Eh... Es fiesta, mamacita Alégrate Hay mujeres que están así Yo las veo siempre y le digo Señora Usted Usted, señora Ya se va a morir Y eso es para que reflexiones, mamonás Que estás en una fiesta Si no, te protecto adecuada a la chingada Los comediantes Siempre que nos juntamos en camerinos O cuando vamos a fiestas Dicen Este, señora Bien sangronas No son sangronas Son perdedoras Por eso no tienen jale Por eso no tienen vato O no tienen actividad sexual Una vieja bien cerrida Está como las de acá ¿Así? Hombre Fíjate Si tu mujer está con la cara del perro ¡No funcionas, foto! ¡No funcionas, foto! ¡No funcionas, foto! ¡No funcionas, foto! No te espera Dile a tu rato Que aplique la de los rayados Sin copas Ahorita El paralejado Ya disfruta, mi hija Por favor Ya la mujer que se levanta Es un viejo Que te metió tu mamá Siempre tu mamá Es de que Nunca te sientes en un baño público Porque vas a ganar enfermedades Estamos bien traumadas, mi hija Ahorita todas las que hemos ido a mirar ¿Cómo miramos aquí en la comedia? La diarrea Posición correcta Si eres profesional Aventas el chorro derecho Si eres pendejona Chamorro caliente Caliente, caliente Y nunca hay rollo Porque los policeros Siempre se roban el rollo ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estratégicas ya ¿Algún testimonio? Mi mamá era bien ignorantita Siempre decía Tu hermana salió ¡Panzón! ¡Ay, foto! No me estoy trabajando Claro Me decía mi mamá Tu hermana Salió embarazada Porque se sentó En un baño público Oye, pues tuvo tres Como que le gustó Una taza a la perra Quiero que todas las mujeres Por favor En este momento Ya te andas calientita De la perra, mi hija Traigas a tu mente, niñas Todas ustedes en este momento Traigan a su mente ¿Dónde fue su primera vez? ¿En la banqueta? ¿En la sala de la casa? ¿En la cajuela del carro en países? ¿ATM? ¿Plaza? ¿Tío Pepe? Bahamas ¿Ochenta y ocho? ¿Onde fue? Marbella Agua Y varias palomitas 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 Y si tuviste más de tres Tienes todos mis respetos Si llevas uno ¿Para qué chingado vive, mi hija? No, amiga Úsala Hombre ¿Qué se siente que en este momento Tu esposa o tu novia Se esté acordando de alguien Que no fuiste tú? Porque tú siempre Llegas tarde a todo No se digan los rayados No, nunca El amor de tu vida ¿Quién era el amor de tu vida? El huevón El tatuado Y tu mamá Si te casas con el chingado Oye Oye Ahí está Y se murió O sea, se murió Fue el azúcar Por tragarte Un pinche pastel ¿Eh? Y tú Bien aguitada Y te vas a la comedia A hacer petas ¿A poco no, mi hija? Y te casaste Con un hombre exitoso ¿Y cuál es el hombre exitoso, mi hija? El que tiene minispeed El que tiene crédito El que tiene carro Que lo trabaja en Uber Por las tardes Ese El que tiene casa De 25 años A pagarla Ese es un hombre exitoso ¿Dónde están los hombres Ese exitoso? A esos no se les para Porque para tener todo eso Tienes que trabajar 12 horas Llegan a la casa Mira a las esposas De los huevones Riz, riz ¿Cómo eran los tiempos De nosotras, señoritas? En aquellos años ¿Se acuerdan? Qué bonito era este clima Qué bonito era esta temporada, mi hija Que se escuchaba en la radio En la televisión Algo que nos hacía Soñar con la navidad Los más lindos Los más lindos puñetes Son el mundo Nomás las niñas Que tuvieron niñes Van a cantar Para puñetas Bicicletas 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 ¿Qué te traían? ¿Qué te traían? La barba y pelona Del niño Se llamaba Abrita Niños, ¿ustedes qué pedían? Masinger Z, caballeros del Zodiacos Supercampeones ¿Qué les traían? Santo Que se lo borraban los huevos Con su cuadrilátero ¿Algún testimonio? Qué bonitos tiempos Qué bonitos tiempos ¿Se acuerdan? Íbamos a la pulga Bicletas Escogí el regalo Para que lo mandaran En el pueblo norte Entrabas a la pulga O ibas en la pecera Y se oía Así ¿Se imaginabas toda la historia? Años noventas Años noventas En un país machista ¿Tú crees que un vato Se vestía de santa? ¿O era una fantasía Con la vieja muerda? ¿Tú cómo sabes Si Rodolfo el Real Estaba bajo el catre? Ya dejen De escuchar historias Que nos cuentan Si hay maestros aquí ¿Les consta que Milena Zapata de la Tierra? ¿Les consta que Miguel Hidalgo Era padre O se andaba chingando A José Martínez de Domínguez? Y les voy a demostrar Como en mentira Todo lo que nos dicen Cuando dicen Las señoras de antes Eran bien decentes Con 11 hijos A tu abuela Le encantaba el bollo Yo sé que A partir de hoy No la vas a volver a ver Ni más Ahora que le voy a hacer El Rosario el domingo Pichembuerta ¡Lindas!